¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para nosotros estar saludándolos en esta tarde, día, noche. No importa, definitivamente este video queda grabado para cada uno de ustedes. Vean bien, estos días que hemos estado trabajando directamente en la formación de Mycademy, nos hemos estado dando cuenta que, simple y sencillamente, sí nos hacía falta algo muy fundamental, que en este caso es lo básico del entrenamiento fundamental de electrónica automotriz. Algo que en lo personal me llena de entera satisfacción es de que estamos trabajando con personas que están principalmente generando actitudes muy positivas en su persona con temas aspiracionales y de desarrollo y que definitivamente han dado el primer paso en determinar que sí nos hace falta hablar de temas muy básicos. Sin embargo, hoy en día, aquí en México y en muchas partes del mundo, existe infinidad de personas, de empresas, de agrupaciones, de escuelas, que nos hablan de temas, en este caso posiblemente vanguardistas, a lo mejor inexistentes en nuestro mercado, en nuestra área, por decir algún ejemplo, hoy en día vemos mucho la tendencia de vehículos eléctricos, capacitaciones, entrenamientos en temáticas que a lo mejor pudiesen ser solamente pasajeras, como el tema de los autos híbridos. Los vehículos híbridos, tal como siempre se los he comentado, solamente fueron y serán un experimento pasajero para poder acostumbrar al ser humano entre el motor de gasolina y el motor eléctrico en rumbo a la electrificación total. Y ahora que estamos hablando de autonomía, que ya eso es otra temática muy interesante. Sin embargo, una realidad de esto es de que muchas de las ocasiones, y hago la aclaración, no es malo. Nosotros queremos tomar todo este tipo de encuentros vanguardistas, tremendamente avanzados en el área del desarrollo, obviamente, pero a veces nos olvidamos del sector en donde vivimos. Es una realidad que lo que nos genera una estabilidad económica es trabajar en nuestra área, en nuestro sector, a reserva, que tengas una cadena de talleres que brinden el servicio a nivel nacional, estamos hablando que entonces sí te puede servir. Pero una sugerencia que puedo, en este caso, aportar es, primeramente, acordar cuál es el área de servicio que mi área, que mi taller puede cubrir y las necesidades de la sociedad en donde yo estoy laborando. ¿Qué es lo que necesita la gente de mí? ¿Cómo puedo colaborarle? No es malo entrenarse en tecnologías muy, muy avanzadas, como lo es el caso de autos eléctricos, pero hoy en día tenemos que hacer conciencia de algo. Todo eso es una inversión y esa inversión, para que sea negocio, tiene que ser rentable en una forma prácticamente inmediata. Te pongo un ejemplo. Pagas una capacitación de 30 mil pesos, si así quieres tomarlo, en un sector económico o social donde tu taller está establecido, en donde a lo mejor posiblemente tengas vehículos hasta un modelo 2012, 2015, y puede haber 2020, 2022, pero a lo mejor no tienes el acceso a esos vehículos porque aún van directamente al dealer. Escasamente encontrarás un auto eléctrico y un auto eléctrico o híbrido, de momento, son vehículos que van directamente al dealer, uno que otro que va a talleres. Sin embargo, aquí el primer cuestionamiento que se me genera es ¿cuándo vas a recuperar tu inversión? Estoy hablando de billetes. Juntar dinero, trabajar con dinero y sobre todo ahorrar dinero es un tema serio. No es solamente ir a pagar una capacitación de 30 mil pesos y que simple y sencillamente no puedes recuperarlo hasta no más allá de 3, 4, 5, 8, 10 años o tal vez nunca. Hace algunos ayeres caí, obviamente, en una de estas prácticas, en donde con los famosos temas de programación o de reparación de computadoras, y estoy hablando unos años atrás, en donde me aventuré a experimentar realmente qué es y de qué se trataba. Y déjenme comentarles que sí, en realidad es un tema que deberíamos de conocer, pero que les he de platicar que hasta el día de hoy, así hasta el día de hoy, no me ha generado una rentabilidad, porque al menos en nuestro negocio, en nuestro giro, en nuestra área, no es rentable. Para mí, el haber solventado ese tipo de entrenamientos, definitivamente no he podido recuperarlo, incluso yo ya lo vi por perdido y no me sirvió. Y no es, en este caso, culpa de la persona que me lo vendió o culpa de la persona que, en este caso, lo distribuyó. Sin embargo, fue un error o experimento personal que decidí tomar, en este caso, el riesgo y que definitivamente llegué a la conclusión que no era lo que yo necesitaba. Pero déjame decirte algo. La realidad es de que hoy en día, la electrónica es y será por siempre prácticamente, la única forma en la cual podremos controlar, hoy en día, cualquier tipo electrónico de utilitario, vehículo, cualquier cosa. Sin embargo, existen dos tipos de señales que necesitamos aprender a dominar, analógica y digital. Y déjenme comentarles también que aquí, en Asia, en Europa, en África y en cualquier parte del mundo, la electrónica es la misma. Entonces, nosotros desde el punto de vista MECADEMY, no podemos especializarnos en un área como tal, simple y sencillamente porque solamente estaríamos hablando de sistemas conectados de una manera distinta, pero con el mismo objetivo de control. Entonces, nuestros alumnos que están tomando y entrenándose en la formación de cero maestro, sí pueden garantizar realmente que el dominio de la electrónica digital y analógica es la base sólida y fundamental para atacar lo que sea. Es por ello también que, en ese sentido, cuando vamos a hablar, en este caso, de vehículos eléctricos, necesitamos entender algo. Un vehículo eléctrico, más allá de saber qué tiene dentro de su motor, nos interesa saber cuáles son las condiciones que hacen fallar ese motor. En un tema de inmovilización, como hoy en día veo muchas personas que venden cursos de inmovilizadores y en donde solamente se encargan de estar poniendo los chips en lectores, sacando copias, clonaciones, a lo mejor sustraer información y codificación para poder generar un chip. El principal reto que a muchos de ellos se enfrentan es qué pasa cuando la llave no quiere adaptar. Y ya hice todo el proceso de codificación y sigue igual. Debemos resaltar y comprender que hoy en día la electrónica se rige, se basa y se fundamenta con protocolos de comunicación. Y los protocolos de comunicación actuales son aquellos que van a dominar prácticamente el mercado en los vehículos eléctricos. Entonces, con simple y sencillamente decirte que un vehículo eléctrico ya no tiene computadora de motor, desde ahí podemos estar ya con ciertas cualidades erróneas en un diagnóstico certero. O a lo mejor, por otro lado, cuando alguien te dice es que la computadora no manda señal a los sensores o los sensores no mandan señal a la computadora, son términos equivocados. Ninguna computadora manda señal. Ningún sensor manda señal. Más bien, una realidad fundamentada, aclarada y sustentada es de que existen variaciones de tensión. Eso es todo. Variación en resistencia y en amperaje. Y eso son términos básicos y fundamentales de electrónica, ley de O. Entonces, ¿por qué divagar en terminologías o sobre todo en temas de a lo mejor posiblemente confusiones que pudieran en este caso mitigar o hasta incluso condenar el resultado final? ¿Por qué no empezar con las bases sólidas y firmes de un diagnóstico certero en base y en función del análisis de tres cualidades, voltaje, amperaje y resistencia? ¿Por qué no hacer eso? Considero y defiendo desde el punto de vista de McAdemy y Jorge Ramos que hoy por hoy el diagnóstico es el mejor servicio que todo taller mecánico puede ofrecer. Más allá que una programación, más allá que una codificación, más allá que cualquier tipo de circunstancias en donde el equipo es el que termina haciendo todo, el diagnóstico es el que debe de ser el servicio mejor pagado de un taller mecánico. Programación lo hace equipo. Adaptación lo hace un equipo. Codificación de llaves lo hace un equipo. ¿Cómo es posible que nosotros humanos que diseñamos esos equipos, un equipo puede estar por encima de esto que es el razonamiento de uno mismo? Es imposible y sería absurdo pensarlo así. Es por ello que te invitamos a ser parte de la comunidad McAdemy, de la comunidad que realmente está generando una autocrítica y un desarrollo sustentado, valorado y fundamentado en el desarrollo garantizado de ser o maestro. No caigamos en los errores como las típicas puntas de prueba que son estas, que hacemos el contacto arriba de un cable, se genera una intensidad y llegamos a mencionar si hay corriente, cuando no es así. Compañeros, seguidores y amigos, este mensaje prácticamente es para todos aquellos que desean escalar, para todos aquellos que quieren evolucionar, para todos aquellos que no permiten y que no quieren realmente seguir invirtiendo su dinero definitivamente a lo mejor en preparación que de momento no pudiera ser primordial o que en su efecto no tuviera algún sentido poder tomarla. McAdemy te garantiza en su proceso de crecimiento formativo en electrónica que sí te va a poder cumplir y garantizar los procesos reales para poder llevar a cabo un diagnóstico certero y que tu taller sea 100% rentable a corto plazo. No en un mediano, no a un largo, solamente hay una tarea para ti. Creértela y aplicar los procesos que tú mismo desarrolles. Recibe un cordial saludo desde la oficina central de McAdemy aquí en Ciudad Ocampo, Tamaulipas. Cambio y fuera.